Hola a todos, soy Miguel, bienvenidos a este nuevo video y en el les voy a enseñar como puedes promocionar totalmente gratis tus cursos de Udemy. Si tu has buscado aquí en Udemy como puedes promocionar tus cursos, no son como en otros sitios como en Amazon o en otras plataformas donde te permitan pagar publicidad para promocionar estos cursos, pero si hay un modo que tu lo puedes hacer, puedes promocionar estos cursos para que vayan generando más interés entre el público, entre los estudiantes y cuando empiece a generar más interés Udemy va a pagar la publicidad por ti, te va a hacer rankear mucho más alto mientras tu les generes tráfico a ellos ellos cuando vean que tus cursos son de interés ellos van a pagar la publicidad y te van a hacer rankear mucho más alto pero como lo vamos a hacer, lo que tenemos que hacer primero es ir aquí a nuestro panel de donde están los cursos, vamos a meternos aquí a instructor podemos ver aquí, vamos a meternos aquí a algún curso que yo tengo por aquí esto lo que vamos a hacer aquí es hacer publicidad gratis de eso se trata, no va a estar nosotros sino promocionar estos cursos que nos salga gratis, promocionarlos que generamos tráfico y vea valor en ellos Udemy y Udemy nos los haga rankear más alto y ellos pagan la publicidad para que eso genere mucho más ingreso para nosotros vamos a agarrar aquí cualquiera de estos dos voy a agarrar este que tengo yo aquí lo que tenemos que hacer es irnos a editar y aquí donde está promociones aquí tenemos la URL de nuestro curso puedes ver que aquí te permite crear unos cupones yo ya creé aquí dos, un par de ellos este uno de una promoción de dinero y otro de un código de descuento vamos a crear aquí un nuevo cupón te da estas opciones te permite generar un mejor precio el mejor precio disponible que puede ser de 120 pesos te permite generar otro entre 168 y 270 pesos poner un canje eliminado curso gratuito de 3 días o ponerlo uno por 31 días este es limitado solo te va a dejar 10 canjes vamos a agarrar este de aquí lo que vamos a hacer vamos a regalar este curso yo lo voy a regalar por 3 días vamos a agarrar este mejor que únicamente son 10 canjes y vamos a ver que tal que tal nos funciona te voy a enseñar yo hice una promoción así y jaló bastante bien tuve 737 clics por eso voy a agarrar este si lo doy delimitado van a ser van a ser muchos este vamos a agarrar este únicamente de 10 días te viene aquí tu número de cupón vamos a ponerle revisar cupón y te voy a enseñar como aunque lo estés regalando vas a generar dinero con esto vamos a poner aquí crear nuestro cupón aquí lo tenemos esto al momento que lo compartimos este curso va a ser totalmente gratis vamos a regalar 10 cupones aquí y este es nuestro código para poder entrar al curso pero esto va a ser un ganar ganar vamos a ganar porque la gente va a entrar a nuestro curso nos lo va a hacer que ranquee mucho más alto aquí en la plataforma de Udemy que podemos vender muchos más cursos pero no únicamente eso vamos a hacer que que esto nos genere un dinero aún así lo estemos regalando para eso tenemos que ir a la plataforma de Rakuten déjame entrar aquí a ponerla aquí en el escritorio Rakuten Advertising es el que lleva los enlaces de afiliado de Udemy es el que le hace su sus enlaces de afiliado y lo único que tenemos que hacer es crear una cuenta con ellos necesitamos crear una cuenta con ellos tenemos que poner nuestro nombre nuestra contraseña una vez que entramos aquí afiliarnos a la página de Udemy ya que estemos afiliados con ese enlace de afiliado que nos permite hacer enlaces de afiliados con Udemy nos vamos a ir aquí a enlaces y vamos a seleccionar el que dice enlaces profundos vamos a poner aquí nuestro anunciante que es Udemy vamos a agarrar el link que generamos aquí le vamos a poner copiar estás viendo que este es un link completo ya ven aquí nuestro cupón le vamos a poner copiar lo vamos a pegar aquí vamos a poner que nos cree el enlace y este enlace ya trae el enlace de nuestro enlace de afiliados de Udemy lo que va a pasar aquí es que si vamos a regalar estos cursos pero toda la gente que entre a la plataforma de Udemy a través de nuestro link de afiliado si a lo mejor compra nuestro curso a lo mejor no lo compra pero si llega a haber otro curso por ahí que le interese y hace una compra del otro curso a nosotros nos van a pagar una comisión por estar dirigiendo tráfico a la plataforma entonces es un ganar-ganar nosotros vamos a proporcionar nuestro curso si entra por ahí y compra otro curso como entró con nuestro enlace de afiliado pues nosotros vamos a ir ganando dinero aunque estemos regalando este curso ya copiamos este link vamos a dar control-c ya estás viendo que esto es un link aquí inmenso ahora lo que vamos a hacer vamos a cortarlo vamos a ir aquí a Bitly tengo que hacer una promoción aquí hace un par de horas en Facebook tuve 737 links o clics que han hecho mi página ahí lo que vamos a hacer vamos a pegar este link y vamos a cortarlo vamos a ponerle con de regalo libros vamos a ponerle aquí que nos lo copie y lo que vamos a hacer vamos a ir aquí a Facebook y vamos a buscar cursos gratuitos cursos online gratuitos puedes ver que aquí aparecen muchísimos este curso tiene 66 mil miembros 137 mil miembros 50 mil personas te tienes que ir uniendo a todos estos a estos grupos para que tú lo puedas promocionar vamos a agarrar uno de ellos vamos a agarrar este vete afiliando a todos ellos para que puedas mostrar estas promociones pero vamos a agarrar este para que veas como lo vamos a hacer te vamos a poner aquí si quieres ganar dinero en en un 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 solo hay 10 plazas solo hay 10 cupos y vamos a ponerle el link que acabamos de recortar y vamos a ponerle el el código para que puedan acceder a este curso y vamos a hacer que esto sirva también para que generemos también visitas a nuestro a nuestro canal de youtube de una vez que la gente está metiendo aquí también vamos a generar más visitas a nuestro canal de youtube vamos a ponerle vamos a ponerle quieres ver más cursos youtube vamos a vamos a jalarmos aquí la contraseña de nuestro canal de youtube aquí los tengo ya tengo la contraseña de mi canal mi clave del canal vamos a ver a que se abra y este es un ganar ganar porque estamos regalando nuestro curso pero si llegan a hacer una compra que ellos entren y compren nuestro curso o compren algún otro curso vamos a agarrarlo aquí el este del canal vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí si ellos entran a través de nuestro de nuestro link nosotros les vamos a regalar 10 cupos 10 cupones para que puedan ver nuestro curso gratis pero esto nos va a generar tráfico nos va a generar tráfico va a hacer que nuestro video ranquee mucho más alto y si no les interesa nuestro curso compran algún otro curso en Udemy o compran nuestro curso y compran algún otro curso nos vamos a recibir una comisión por los cursos que estamos vendiendo aparte nos estamos haciendo tráfico estamos generando tráfico tráfico orgánico hacia nuestro canal de youtube esto nos va a generar muchísimas visitas vamos a ponerle aquí que nos lo publique ya puedes ver aquí como salió la la publicación vamos a cambiarle aquí la la foto porque salió la la de mi canal vamos a ponerle editar la publicación vamos a subir aquí una una foto vamos a poner esta que es el del curso para que nos la cambie listo ahí está vamos a ponerle guardar y listo ya tenemos aquí el curso publicado como te digo hace un par de horas hice una promoción así no viene aquí la hora pero fue esta que saqué aquí la saqué hoy mismo esta no trae no trae aquí la fecha la saqué hace un par de horas igual eran 10 cupos me tardé 6 minutos en llenar los 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 10 cupos y puedes ver aquí la cantidad de tráfico que me que me generó es esta 231 un curso y 541 el otro curso son los dos que que tengo aquí para los dos generé para los dos generé promociones son estos dos llené los dos cupos para los dos generé generé promociones llevo 932 visitas 737 los referidos de facebook aquí tienes una 541 aquí tienes otra 231 y todos estos si llegan a comprar otro curso en Udemy nosotros vamos a recibir esa comisión si no muchos de estos al momento que le pusimos nosotros nuestro canal de youtube si ya no encuentran sitio se van a van a darse una vuelta por ahí nos van a generar visitas alguno de ellos se suscribirá entonces es un ganar 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 por todos los lados hazlo si tú acostumbras a subir cursos Udemy no sabes cómo publicarlos o no quieres pagar en AdSense o en alguna plataforma de facebook o en alguna plataforma no quieres pagar publicidad es una forma de publicarlo totalmente gratis te puedo enseñar yo aquí bueno todas las notificaciones que tuve rapidísimo lo llené el cupo de esos cursos aquí están los que los que publiqué con el cupón y los llené en en segundos o sea en un par de minutos ya no tenía ya no tenía yo cupos ya estaban completamente llenos esos esos sitios aquí en el curso aquí están los 20 que regalé esto te va a empezar a generar dinero es una buena forma de promocionarte si tienes varios cursos aquí la gente que entra a ver un curso si le gusta a lo mejor también contrata el otro entonces como te digo es un ganar ganar por todos lados vas a ganar porque vas a ganar más visualizaciones aquí vas a ganar ubicar tus cursos mucho más alto en la plataforma si entran a través de tu link y compran algún otro curso vas a ganar dinero aquí con con Udemy aquí puedes ver los clics 268 son estos que te estoy enseñando que acabo de de subir entonces es un ganar ganar por todos los lados y aparte vas a ganar visualizaciones en tu en tu canal de YouTube espero te haya gustado déjame tus comentarios abajo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video saludos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video